y nos ponemos en marcha el carrocillo para estar aquí dentro de con jorsay nos incorporamos, la subida es subida, partimos aquí desde cero pongo luces vamos en cuarta, pasamos a quinta venga, ya lo concentramos y lo vamos a ver que tal comenzamos la subida, el coche de momento tiene mucha estabilidad el coche de momento tiene mucha estabilidad ostras..., ya me lo he pasado y mi mierda